Hoy voy a hablarles sobre el escepticismo. Primero hay que saber qué es el escepticismo. El escepticismo es una doctrina filosófica que defiende que la verdad no existe, y de existir, el ser humano no podría conocerla. La palabra escéptico viene del griego esceptikoi, que significa examinar, y los filósofos escépticos dudan o niegan todo aquello que convencionalmente se acepta como verdadero. La relación del ser humano y el mundo será el problema fundamental de este movimiento filosófico, cuyos principales representantes fueron Pirrón y Sexto Empírico. Pirrón sostenía que no afirmaba nada, solo opinaba. No se trata de negar lo evidente, sino que para afirmar algo es necesario contar con datos objetivos. Pero como todo es subjetivo, porque depende del sujeto que quiere conocer y no del objeto a conocer, entonces la verdad de objetivo no existe. La actitud escéptica es la de aquel que no emite juicios, solo opiniones. La suspensión de juicios o epoge conduce a la ataraxia, ausencia de pasiones o paz interior. En base a esta postura, no hay necesidad de una verdad objetiva ya que no existe, y se evitan las discusiones. Esto lleva a la tranquilidad mental. Origen del escepticismo y sus principales representantes El escepticismo tiene su origen en la filosofía de los sofistas, en el siglo V a.C., siendo Gorgia su principal representante. El sofista aseguraba que nada existe o que en caso de existir no se puede conocer. Durante la etapa helenística, Pirrón de Elis aplica el escepticismo al campo de la moral. Más tarde, el sexto Empiricum, muy influenciado por Pirrón, niega la posibilidad de conocer la verdad, llevando el escepticismo no solo a la moral, sino también al terreno científico. El escepticismo recupera el problema de conocimiento con Hume, Kant o Werner Krossel. Características del movimiento esceptico Las principales características del escepticismo son las siguientes. Primero, no hay posibilidad de conocimiento verdadero. La verdad no existe y en caso de existir, no hay posibilidad de conocerla. Segundo, no hay verdad ni falsedad, solo opiniones. Así que no tiene sentido discutir por las mismas. De esta forma es posible alcanzar la paz espiritual. Tercero, la época, suspensión de juicios. Lleva a la ataraxia, ausencia de pasiones o lo que es lo mismo, paz interior. Cuarto, las cosas, las acciones en sí mismas no son buenas o malas, son indiferentes. Por lo que la época en este sentido es la mejor de las opciones. Quinto, no hay juicios, solo opiniones. No es lo mismo ser que parecer. Sexto, desde la ataraxia aseguran a los escépticos que es posible contemplar detenidamente el mundo, con sumo cuidado. Séptimo, no afirmo, pero tampoco niego. Octavo, ponen en duda la información procedente de los sentidos. Noveno, dudan de la existencia de Dios, del alma o de la inmortalidad. Décimo, duda de la existencia del conocimiento científico. Onceavo, dudan de lo verdadero y de lo falso. Sus principales representantes fueron Pirrón de Elis, quien vivió en el año 360 a.C. hasta el 270 a.C. Sexto Empírico, quien estuvo entre el 160 y el 210 d.C. Francisco Sánchez, quien vivió entre 1551 y 1623. Montaigne, quien vivió entre 1533 y 1592. En más de sus 2.500 años de vida, el escepticismo ha adoptado diversas formas. Podemos encontrar entre sus avatares el escepticismo radical de Pirrón, el escepticismo académico de Carneades, el escepticismo dialéctico de Agripa, el escepticismo empírico de Sexto, el escepticismo bíblico del libro de Job y el Eclesiastes, la teología negativa o apofática, el nominalismo medieval. El escepticismo erasmista, el pirronismo barroco, así como las diversas reacciones escépticas contra el racionalismo y el cientificismo moderno occidental. Representadas entre otras por Arthur Kopenhauer, Friedrich Nietzsche, William Gein, Martin Heger o Hans-Jörg Gadmer. A pesar de las variaciones que se fueron produciendo a lo largo de los siglos, el núcleo doctrinal del escepticismo que se fue en la Grecia del siglo IV a.C. permanece intacto hasta nuestros días. Recordemos que el escepticismo nació como una filosofía práctica, esto es, como una filosofía cuyo objetivo no era la especulación filosófica, sino la búsqueda de una vida de acceso a la felicidad y a la bondad. Gracias. Gracias.